¡Falta poco para el inicio escolar y las familias ya retornan de vacaciones a sus lugares de origen! Este lunes se da inicio a las actividades académicas y los padres piensan ya en los útiles y los uniformes. Después que el presidente Evo Morales denunciara manipulación al interior del Tribunal Supremo Electoral, la presidenta de este órgano anunció una auditoría a la lista de militantes inscritos. Esto y más a las 12.40. En el noticiero de las grandes historias, ¡al día! ¡Suscríbete al canal!